Sube, 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 sube el volumen Música Música Solo somos tú y yo Bailando así, rindiendo más y más calor Siguiendo que soy party Abrazame fuerte, dale no me saqué Bailando así, rindiendo más y más 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 Somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti, abrazarme fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos, somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más, sintiendo que soy para ti Básame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Su maquete aluce, me rompe caliente, su maquete aluce Cuévere, 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 cuévere Su maquete aluce, me rompe caliente, su maquete aluce Cuévere, 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 cuévere Cierre que bien te ves, vos solitos dices que quieres de mí Acariciame, con la cabeza vuelve a repetir Arritmos y al movimiento, reponemos sentimientos Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver quién se va a tomar Y yo bailando así y viendo más y más Sintiendo que así para mí Almas a de fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Y yo bailando así y viendo más y más Sintiendo que así para mí Almas a de fuerte, nadie no me suelte Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos Llevo el tiempo de los dos